Los candidatos a la asamblea por guayas del partido izquierda democrática llegaron hasta el consejo nacional electoral de la provincia con la promesa de fiscalizar y legislar inscribieron sus candidaturas Se trató de la inscripción de los candidatos a la asamblea por parte del partido izquierda democrática hasta el sitio llegó también su candidato a la presidencia de la república Javier Herbas dice que se encontraba cumpliendo actividades en Guayaquil apoyar a los postulantes del poder legislativo también estaba en agenda En esta inscripción, esas siguientes elecciones que tenemos en febrero es una oportunidad de oro que tenemos todos los ecuatorianos para redireccionar positivamente nuestro país y recuperar la confianza, el respeto que debe haber ante una función del estado fundamental como es la función legislativa Fiscalizar, eso es lo que proponen aquellos que por la IDE quieren llegar hasta la asamblea Tienen planes a futuro, pero primero ganar la elección A legislar y a fiscalizar, tenemos que realmente hacerlo de una forma que llegue y que el pueblo vea resultados porque lo que pasa es que en estas fiscalizaciones que han hecho no serán resultados todavía El director del Consejo Nacional Electoral, Delegación Guayas, estuvo presente para la recepción de la documentación respectiva que todo se debe llevar a cabo, respetando las normas de bioseguridad que es una fiesta democrática pero tiene que existir también distanciamiento Nosotros como Consejo Electoral nos resta solamente garantizar el trabajo eficiente, serio, abierto a la comunidad Informó Julio César Saona